...de prensa para dar a conocer los avances de los operativos en el Centro Histórico. El día de hoy tenemos la presencia del arquitecto William Palomino Bellido, gerente del Centro Histórico y Zona Monumental, y de la licenciada Kelly Villafuerte Coaguila, subgerente de Gestión Ambiental. Para dar inicio a esta conferencia tenemos las palabras de la licenciada Kelly Villafuerte. Muy buenos días, señores periodistas. Muchísimas gracias por su presencia. Arquitecto Palomino, muy buenos días. Bueno, y a toda la ciudadanía que nos está viendo y escuchando este día. Bueno, nosotros como la sugerencia de gestión ambiental en el área encargada de hacer cumplir la agenda ambiental y los objetivos plasmados por la ciudadanía en este importante instrumento, venimos trabajando también de manera colaborativa y estratégica con la gerencia del Centro Histórico para poder mejorar la calidad del aire en nuestro Centro Histórico con las actividades que venimos incorporando. La ordenanza 1183, que es una importante ordenanza que nos permite la adecuación para la infraestructura vial y promoción del uso de bicicletas, las ciclovías, como nosotros lo podemos conocer, lo conocemos, es una estrategia muy importante que tenemos que avanzar y seguir avanzando en nuestra ciudad de Arequipa. Por cuanto nosotros ya conocemos que el 70% de la contaminación del aire que tenemos en nuestra ciudad es por el parque automotor. Muchos factores son, entre ellos, son por la antigüedad de nuestro parque automotor y también por la cantidad de vehículos que transitan en el día y más ahora que podemos verlo esto dentro, un antes, un durante y un después de nuestra pandemia. Durante la pandemia, de acuerdo también a lo que ha informado la Dirección de Salud de Arequipa, la Dirección Ejecutiva, la DESA, ha informado cuánto ha reducido la contaminación de aire por la disminución de los vehículos o la cuarentena que hemos tenido en la ciudad de Arequipa y todo a nivel nacional y a nivel mundial. La reducción de la contaminación del aire ha sido muy importante. Hemos podido observar que ha podido bajar hasta un casi 70% de la contaminación a nivel mundial y en Arequipa también se ha visto esto. Es por ello que es importante nosotros trabajar con la movilidad urbana sostenible y el uso de las bicicletas o las ciclovías y empoderar a nuestra ciudad con este tipo de movilidad es muy importante porque nosotros ahorita estamos nuevamente teniendo los índices de contaminación que teníamos antes de la pandemia. Es por eso que también todas las acciones y actividades que viene ejecutando el Centro Histórico directamente en todo nuestro patrimonio cultural de la ciudad de Arequipa son muy importantes. En cuanto también a lo que son los operativos, lamentablemente si nosotros tomamos en cuenta que muchos vehículos no tienen un lugar de estacionamiento y utilizamos la calle. De acuerdo a los estudios que se han hecho en grandes ciudades y en ciudades de América Latina, cuando un vehículo está mal estacionado puede reducir el acceso o el uso de este vehículo casi hasta en un 47% en avenidas y en calles. Es un promedio. Entonces, esto también dificulta el tránsito y todos conocemos que cuando un vehículo va más lento o va parando, va frenando y parando avanzando, el desgaste del motor es mucho más. Entonces, la contaminación ambiental se incrementa. Y esto también incrementa hasta un 50% de la contaminación en la ciudad de Arequipa. Por eso es que es importante que todas las acciones y estrategias que nosotros estamos trabajando como gestión municipal sean también apoyadas por la ciudadanía, porque nosotros estamos buscando mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad. Así también es muy conocido de que por el tráfico vamos a tener incrementos en los decibeles. Por un tráfico elevado en una avenida muy caótica, podemos llegar a 90 decibeles, que supera grandemente los decibeles permitidos en una zona urbana. Por lo tanto, también vamos a tener problemas de salud mental, estrés y otros inconvenientes, accidentes de tránsito que devienen también por la congestión vehicular que podemos tener. Es importante que nosotros sigamos avanzando con esta estrategia, con la movilidad urbana sostenible, y que estemos a la altura de grandes ciudades que tenemos en América Latina, que ya están a la vanguardia de estas iniciativas. Bueno, y gracias a ustedes podemos continuar con esta iniciativa. Agradecemos la participación de la bióloga Kelly Villafuerte Coaguila, subgerente de gestión ambiental. Seguidamente tenemos la intervención del arquitecto William Palomino Bellido, gerente del Centro Histórico y Zona Monumental. Muy buenos días, licenciada Kelly Villafuerte, sugerente de gestión ambiental, también a todos los medios. Y el objetivo de esta conferencia es explicar la importancia que tiene el concepto de la movilidad sostenible en el Centro Histórico. De hecho, que me voy a permitir, antes de comenzar, haciendo una explicación breve. Nosotros, al ingresar a la gestión en el año 2019, observamos que la conservación del patrimonio histórico tenía dos grandes elementos negativos, o problemas. La alteración física de los edificios, que ustedes bien conocen, que son construcciones ilegales, demoliciones y etcétera. Y también el uso. Y en el uso habíamos detectado que hay un uso ineficiente del espacio público y un mal uso de algunos inmuebles que no están concordados con la ley 28.296, que es la ley de conservación del patrimonio. En el espacio público tenemos algunos elementos de alteración, que es la contaminación visual, del cual hemos hecho operativos el año pasado. Y este año, con los letreros, hemos recuperado el 25% de la ciudad. Quiere decir que el 25%, que equivale más o menos a casi 40 hectáreas, el día de hoy ya está, digamos, recuperada visualmente en términos de lo que el UNESCO del año 1972 establece, que es los avisos publicitarios mal colocados sobre las fachadas. Pero otro elemento importante es la contaminación del aire, que afecta directamente al patrimonio. Y allí hemos utilizado algunas estrategias como la movilidad sostenible. El plaqueo es una de ellas, que ha bajado el 30% de la contaminación. Y esperamos que este año tengamos un 10% menos con la introducción de la movilidad sostenible o la micromovilidad. Y entonces ahí es donde nace la ordenanza 1183, que tiene que ver con la adecuación de la infraestructura en el área de la provincia de Arequipa, para la bicicleta, el uso y fomento de este mismo elemento, que está en el marco de la ley 30.936, y que en otros países de manera exitosa se han venido recuperando ciudades. Y que, por ejemplo, en el caso de Arequipa, nosotros hemos medido que con la pandemia y con la presencia de estos elementos que tienen que ver con la movilidad sostenible, debemos de llegar al año con un 15% menos de inversión en conservación del patrimonio, que los andamos cuantificando. La siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, lo que yo quiero expresar es que la ordenanza tiene como objeto, como dice ahí, declarar el centro histórico y la zona monumental ya no con vías segregadas. Tenemos dos ejes viales que ya existen, el de Jerusalén-San Juan de Dios y el de Santa Catalina-La Merced, que deben de incorporarse como ejes segregados. El resto de la zona monumental, que son 140 hectáreas, que están dentro del límite de la avenida Salaberry, Jorge Chávez, Goyoneche, Manuel Muñoz, Nájar, San Pedro, Vallacucho, Peral, Juan de la Torre, la avenida La Marina, Vallecito hasta Salaberry, que son 140 hectáreas, deben ser vías compartidas. Es decir, debemos de crear el concepto dentro de nuestros ejes que el señor alcalde ha planteado, de ser una vía, digamos, una ciudad saludable, y una ciudad donde la interacción de los ciudadanos sea plena. Entonces, consideramos que el espacio público no puede ser exclusivo, sino el espacio público debe ser inclusivo. Y entonces, todos dentro de ese espacio público debemos de compartir unos roles. Entonces, está el peatón como principio primordial, luego el peatón asistido con los sistemas mecánicos, que es la bicicleta, el peatón los sistemas masivos de movilidad, que es el transporte público. Y fíjense, como concepto que tenemos, es recién el vehículo privado en cuarto lugar. No es el primero de esta jerarquía sobre el uso del espacio público. Igualmente, el transporte de mercaderías, que es allí como es que se califica y se caracteriza la movilidad en cualquier contexto del planeta. Y en ese sentido, la vía compartida nos permite incorporar de manera interesante y creativa el concepto de la inclusión sobre el espacio público. Ojo, sobre ello, que no es parte y materia de esta exposición, pero yo quiero agregar que en esta semana, que es la semana de la discapacidad, de la ley sobre la discapacidad, tenemos 1.500 metros o 1.5 kilómetros de señalización podotáctica, que sirve para las personas que tienen discapacidad. Es decir, eso se llama inclusión también, que es vamos a ver cómo nos comprometemos a que el centro histórico tenga esas cualidades. Asimismo, otro, digamos, objetivo de la ordenanza 1.183 es el fomento de la movilidad sostenible. Y la movilidad sostenible tiene que ver con la bicicleta. O sea, cero de contaminación, contribuye a la salud de las personas que la usan. Y en este momento tiene dos factores importantes que lo debemos venir repitiendo en cada entrevista. Forma parte del proceso de reactivación económica al ahorrar y eso contribuir con las familias. Y en segundo lugar, en mitigar y disminuir los posibles contagios. Otro aspecto importante que es que el espacio debe ser equitativo como concepción. Esta concepción del espacio público equitativo no es de ahora, tiene más de 70 años como concepto en las normas nacionales. Pero lamentablemente ese espacio equitativo siempre ha sido, digamos, distorsionado porque entendemos que la novedad de tener un vehículo nos hace pensar que quizás el vehículo tiene mayor importancia que la persona. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esos son los argumentos por los cuales nosotros consideramos que las ciclovías deben de incorporarse dentro del concepto. El año pasado hicimos la incorporación del eje de Santa Catalina y la Merced y tuvimos muchas críticas positivas. Les agradecemos a todas las personas que así lo hicieron. Indudablemente porque eso nos ayudó a entender que la ciudad, que además lo sabíamos, la ciudad no es, el centro histórico no es una isla, el centro histórico es un sistema que forma parte de toda la ciudad. Y entonces, desde el año pasado, ayudados por algunas universidades como la San Agustín y la Católica, se han venido haciendo algunos estudios importantísimos sobre la movilidad. El resultado de ello son los 127 kilómetros que están dentro de la ordenanza municipal 1191 y que recoge ahora como una forma de poder empoderizar el uso de la bicicleta dentro del espacio público, la incorporación de 51 kilómetros de ciclovías de un programa que tiene el Ministerio de Transporte que es la ciclovía temporal. O sea, de esos 127 hemos nosotros recogido estas ocho ciclorutas que ustedes están observando allí que articula a nueve distritos. Es decir, no es la ciclovía en la cual, de manera irónica, lo pongo entre paréntesis y muy entre comillas, que había que venir con la bicicleta en hombros y luego utilizar la ciclovía del centro histórico. Yo creo que esa crítica no es mala, es una crítica importante porque estamos conscientes de que hay que hacer algo más por la ciudad. Y yo felicito que eso sea así porque eso nos ha llevado a plantear esta propuesta. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, la siguiente, por favor. Y en ese sentido, nace la ordenanza 1191. Ya tenemos una ordenanza macro que nos dice cómo debe ser la ciclovía, la 1183, cómo debe ser la ciclovía si con la ordenanza 1191 establecemos por dónde deben pasar estas ciclovías. O sea, decir, la afectación física de las ciclovías. Y entonces allí el objetivo es trabajar ya no en la provincia, sino básicamente centrarnos en el ámbito del área metropolitana que conforman los 13 distritos, de los cuales nosotros estamos trabajando básicamente en 9. Que tiene que ver con la movilidad personal. Un concepto que es antiguo, no es novedoso, nadie va a inventar la pólvora con esta concepción porque la usamos, pero para el caso de nosotros, como comprensión, sí es novedoso, ¿no? Tan novedoso que hemos visto que en las redes sociales muchas veces las personas entienden que el ciclista es un obstáculo, ¿no? Y entonces eso no está bien. El ciclista no es un obstáculo. El ciclista es una persona sobre un sistema mecánico sostenible, cero contaminación, al cual hay que darle un espacio. Entendemos que el nuevo ciclista tiene sus grandes problemas, ¿no? Porque el nuevo ciclista no sabe muchas veces cómo conducirse en el espacio público. Entonces va en sentido contrario, sube sobre la vereda, cruza de manera en diagonal, a mitad de la vía, exponiéndose. Entonces hay que educar al ciclista, pero a la vez también la responsabilidad del conductor de ser, pues, cauteloso, porque es un nuevo personaje dentro de la estructura y la fisonomía de la ciudad. Ya vamos a ver algunas estadísticas tan impresionantes que nos ha despertado más aún el interés. Entonces, el acceso del espacio público y el acceso del espacio vial es significativamente importante, incluso para romper paradigmas. Y yo creo que lo único quizás novedoso de esta nueva normalidad viene a ser de ciclistas en nuestro contexto de la ciudad. La que sigue, por favor. Pero entonces, allí nosotros lo que queremos hacer es implementar una serie de acciones que tengan que ver, básicamente, primero con empezar a entender que el espacio público debe ser compartido. y es por eso que estamos saliendo haciendo los operativos. Y los operativos no tienen como objeto lesionar ni dañar la economía de ninguna persona, pero sí hacer entender que tienen que cumplir con las normas. Estamos en un estado de derecho en el cual la línea amarilla pintada tanto en el borde de la vereda en el Sardinel como en la base inferior de la pista significa zona rígida. Entonces, eso lo sabe la persona que da su examen para ser conductor. Entonces, no puede eximirse de la idea de que no lo supo, o sea, lo tiene que saber porque si no, quiere decir que su licencia de conducir es durosa, ¿no? Entonces, además, si va pintado sobre la pista la huella donde está el ciclista como lo está pintado en el eje Santa Catalina y la Merced, entonces, quiere decir que ya se cumple la infracción estipulada en la resolución Suprema 012 del 2020 del Ministerio de Transportes que establece la multa y la remoción inmediata del vehículo a un depósito ya sea policial o municipal. Entonces, eso ya está clarísimo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es saliendo de los operativos cada 15 días para permitir de que el nuevo ciclista o el ciclista de la ciudad no sea vulnerable a sufrir accidentes porque si hay un vehículo estacionado sobre el lado derecho entonces, lo que va a hacer el ciclista o es invadir el espacio peatonal con lo cual puede también causar accidentes o lo hace de manera arriesgada colocándose hacia el lado izquierdo en mitad de la vía con la posibilidad de que un vehículo pueda accidentarlo. La que sigue por favor por favor si puede sigamos con las diapositivas la siguiente diapositiva por favor bien bueno entonces desde el mes de octubre y diciembre hemos salido para aplicar que se cumple en el espacio público tres ordenanzas la ordenanza 1183 que es aquella que dice que el lado derecho de las vías del centro histórico son vías compartidas que además ni siquiera necesitamos que eso estuviera en una ordenanza porque es así como se establece el reglamento de tránsito pero lo hemos querido colocar de manera expresa que estaremos luego señalizando y pintando ese lado derecho para una comprensión mayor dentro de los 140 hectáreas que tiene la zona monumental ya indudablemente ya no para advertir sino para sancionar en segundo lugar la ordenanza 1191 es clara en el sentido de haber determinado cuáles son las ciclovías ustedes conocen claramente la ciclovía de Santa Catarina con la merced porque ustedes han formado parte incluso de sus aportes y sus fusiones y sus críticas y también de hecho que con la ciclovía que está en Jerusalén en San Juan de Dios entonces probablemente allí esas dos ciclovías segregadas tienen que respetarse y es ahí la razón por la cual nosotros estamos saliendo con la policía acompañando a la policía de tránsito y la ordenanza municipal 918 de 2015 que dice que el entorno de las nueve manzanas que está frente a la plaza de armas son vías peatonales entonces no se extraña ver que en la calle San Agustín tengamos un estacionamiento público y en la calle Álvarez Thomas y en la calle La Merced entonces lamentablemente hemos aplicado la ordenanza y muchos de los vehículos han sido llevados al depósito igualmente lamentando la afectación que esto produce en la economía que ahora pues es muy limitada la que sigue por favor entonces estos son los escenarios por favor estos son los escenarios en los cuales pues la ciudad también debe de entender que hay también algunos aspectos como bien decía la licenciada Kelly Villafuerte que vienen a contribuir en la preservación del patrimonio vías congestionadas aumento de la transmisión de elementos particulados sobre la superficie de los monumentos y esa afectación directamente va a quien conserva el patrimonio y eso tiene nombre cuando se ennegrece una pared se llama patina negra cuando esa pared se ennegrece y se vuelve consolida se llama una concreción cuando esa consolidación con el agua produce rayas que se introducen dentro o sea huellas de rayas que se introducen dentro del sillar se llaman escorrentías y todo eso significa daño sobre el patrimonio por favor podríamos colocar las estadísticas entonces ahora vamos a mostrar una realidad que yo creo que es muy interesante esto es de un día de un monitoreo hecho el 9 de octubre la anterior por favor Ángel la estadística ya entonces fíjense en la avenida Dolores en hora punta 285 ciclistas Lambra Mani 285 avenida Ejército 315 ojo avenida Ejército esa avenida congestionada por vehículos tiene 315 ciclistas Goyoneche 133 Metropolitana 167 la avenida Parra Metropolitana 203 Sepúlveda 192 la calle Grande 169 y acá vienen algunas sorpresas interesantes puente Bolognesi 282 puente Fierro 321 porque ahora tiene esa exclusividad y el puente Grau tiene 436 ciclistas que pasan hace dos meses habíamos contabilizado 180 esta estadística nos saca ya de contexto porque quiere decir que los ciclistas han empezado a aparecer y creo que se quieren quedar en nuestra fisonomía y geografía de la ciudad por favor si pueden mostrar la parte inferior del cuadro de barras muy bien entonces este es un poco vendría a ser la fotografía de hoy en términos de la ciclovía entonces por qué no colocar una ciclovía temporal en un contexto donde el ciclista ha empezado a empoderarse pero nos preocupa porque ese ciclista empoderado puede sufrir accidentes el ciclista empoderado hay que educarlo hay que enseñarle también que lleve su casco que vaya por el lado derecho que va por una zona peatonal en el sentido contrario pues se baje de la bicicleta y empiece a caminar con ella acompañándola salvo que sea un niño mayor de edad que la norma permite que vaya sobre la vereda la bicicleta la que sigue por favor y aquí algunos disgregados porque esta es información trabajada con la sugerencia del ministerio de transporte es la siguiente cuadro por favor Ángel muy bien este es por ejemplo de la avenida Dolores ahí está el aforador que la persona que estaba haciendo los aforos entonces podemos ver la cuantificación de los ciclistas a las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y en la tarde hay un mayor digamos indicador en la tarde que es la hora de regreso y algunos buscan rutas alternativas y el dato bueno significativo es que indudablemente los varones son los que más usan la bicicleta las mujeres por ejemplo en este caso no más abajo por favor no tenemos los niños porque indudablemente estamos todavía en la cética entonces los jóvenes son en mayor medida los que aparecen la bicicleta y también tenemos la micromovilidad de los scooters que creo que también debemos de ir pensando en esa micromovilidad que también está estipulada en la ley 30.936 porque no forma parte digamos de un escenario ajeno y finalmente los cuadros estadísticos de alguna manera por ejemplo en el caso de la avenida Dolores que es esta que estoy mostrando porque tenemos toda la data de las diferentes vías que hemos cuantificado podemos ver perfectamente cómo es la realidad y la geografía que nos muestra es el nuevo contexto de la ciudad entonces ¿por qué no hacer estos objetivos en los cuales tenemos personas que están transitando y pueden correr el riesgo de ser accidentados? Hay una responsabilidad importante de parte de la autoridad y yo quiero que nos atiendan y puedan ustedes ser responsables como conductores y poder también formar parte de esta nueva manera de entender qué significa el espacio público inclusivo o equitativo que es el compartir la vía con un ciclista que va acompañado y que puedan también comprender a su vez también la acción que de manera moncomunada con la policía de tránsito los inspectores de transportes y nosotros acompañando porque somos los que estamos de alguna manera propiciando el uso de la ciclovía el hecho de infraccionar y retirar los vehículos del lado derecho de las vías del centro histórico muchísimas gracias agradecemos la participación del arquitecto William Palomino Bellido seguidamente vamos a dar inicio a la rueda de preguntas les recordamos identificarse y mencionar el medio de comunicación al cual pertenecen ¿se puede determinar a raíz de la pandemia y el uso de las instituciones cuántas personas por ejemplo ingresan por día o tienen una que estimar cuántos están usando el proceso y en paralelo si tienen los requisitos de algunos accidentes a raíz del uso del sistema bien Ángel podría mostrar el anterior cuadro aquí y quiero mostrarles los accesos básicamente al centro histórico que le hemos cuantificado el anterior cuadro ahí está muy perfectamente entonces tenemos puente el puente el puente grado cuatrocientos cuatrocientos treinta y seis ciclistas en en hora punta el puente fierro trescientos veintiuno y el puente de los Nessi doscientos doscientos ochenta y seis dos ciclistas entonces quiere decir que son los accesos al área central el área monumental más importante la otra data es más difusa porque no hemos medido los puntos de contacto con la zona monumental entonces lo que tenemos allí es una imagen interesante sobre una nueva una nueva realidad pero aquí quiero destacar por ejemplo la presencia de los ciclistas en la avenida ejército porque la avenida ejército ha sido parte de un cuestionamiento especial ¿no? ¿por qué por qué le podemos por qué le restamos sección a la avenida ejército si el vehículo existe allí? tenemos que hacer eso porque existe ciclistas y por más que queramos decirle digamos al ciclista bueno vayamos por una vía paralela como por ejemplo puede ser la en Patacocha en Tiquí ya no lo va a hacer porque el ciclista lo que va a buscar es su comodidad física ¿no? y entonces por eso es que está la avenida ejército allí y durante estos últimos cuatro meses respondiendo a la pregunta hemos recibido un incidente de un ciclista en la calle Villalba ¿no? que al momento el vehículo estaba estacionado y entonces el ciclista lo bordeó por su lado izquierdo ¿no? y el vehículo empezó a avanzar y entonces ese incidente está registrado en la comisaría de Santa Mar ¿no? entonces que es el que también nos preocupa ¿no? no han sido significativos en el área central fuera del área central si hemos escuchado por ejemplo el deceso de algunos ciclistas fuera del ámbito del centro histórico pero en el centro histórico ese es el incidente que nosotros tenemos reportado de manera oficial ¿por qué es la situación de los cuatro meses? no este es actualizado el mes de octubre ¿por qué? sí ¿por qué actualizado el mes de octubre? porque el Ministerio de Transportes nos ha pedido una actualización de nuestra data entonces allí con la colaboración de los inspectores de transporte hemos hecho la cuantificación a las 7 de la mañana a las 12 del día y a las 6 de la tarde sí ¿cómo se está llevando a todo este curso de la curva? ¿no hay un conveniente que se ha llevado a la municipalidad o se está en la curva para el mercado de hijos bueno nosotros hemos pedido apoyo a la policía de tránsito la cual en una ocasión trabajó una grúa de carreteras y también hemos pedido el apoyo a la sugerencia de transportes que está a cargo del doctor Juan Carlos Cariacondo quien es quien dispone de las grúas y lo hacemos porque desde el año pasado hemos venido digamos difundiendo y sensibilizando hemos hecho 1500 sensibilizaciones entre otras cosas que tienen que ver con letreros y también con la zona peatonal para dar a conocer de que existen ordenanzas y que esas ordenanzas tienen en algunos casos que ver por ejemplo con el espacio peatonal entonces no es que nosotros hemos salido pidiendo el auxilio el apoyo de la policía de tránsito y de transportes de manera introspectiva ya saben los vecinos de estas zonas que son zonas de carácter peatonal entonces en específico sobre su consulta no conozco esos detalles porque nosotros lo que hemos pedido es el apoyo para que se cumpla la ordenanza 918 y la ordenanza 1183 muy bien señores periodistas agradecemos por la difusión y su asistencia damos por concluida la conferencia de prensa y los invitamos a la siguiente conferencia que será sobre el lanzamiento de los proyectos concursales el regreso a cargo de la subgerencia de educación y cultura muchísimas gracias podemos hacer las entrevistas y luego continuamos con la conferencia de prensa de cultura por favor sobre el proceso de reactivación económica y el lanzamiento de los fondos concursables para el sector de cultura de la subgera de la subgera